Trixie? Sí, bueno, en primer lugar agradecer muchísimo a la MUNI que siempre nos apoya en nuestra actividad, en el deporte en general ya hace tres años que veníamos con un objetivo con el equipo femenino de vela el junio pasado logramos concurrir al mundial que se realizó en Estados Unidos alcanzamos nuestro objetivo planteado así que súper contentas por eso y bueno, con miras al futuro que tenemos el año que viene el mundial en Grecia ese sería el objetivo máximo sería ir a participar ahí y obviamente defender el título que es el primer puesto femenino así que bueno, muy agradecidas por todo el apoyo que nos viene a la MUNI